Aún recuerdo cuando te conocí Vuelo mejor, mi bonita Hola niña linda, quiero decirte que te amo Yo no entrego flores de palabras, te hago un ramo Gracias por enseñarme que la vida existe por el lado bueno De estas cosas tan tristes Si es cierto que me enamoré de ti Que solo a tu lado puedo ser feliz Que sin ti no puedo vivir Comencé a sentir que eres para mí Que eres para mí Hola mi princesa, solo te pido un minuto O regálame tu vida para estar al lado tuyo Sé que tengo mis errores, pero en amarte ninguno Lo que siento por ti no tiene definición Ya cumplimos tres meses y me muero de emoción Nada más somos nosotros No nos importa la vida Y en este poco tiempo me cambiaste toda la vida Paso el tiempo mirando como el que mira una estrella pensando Que la vida no es nada si no estás tú Eres magia para mí Cuando tu sonrisa llega y se ilumina todo tu risa Me has demostrado lo que es el amor verdadero Te has robado por siempre mi corazón Un beso de tu boca es todo lo que quiero yo Que me deje vivir y disfrutar el momento Entiendo que a veces no te agrade mi comportamiento Pero yo si te quiero Y como te hago entender que mi amor es solo para ti Que mi vida no tendría sentido si no estás junto a mí Ando caminando y pensando solo en ti Pienso que eres eso exactamente Que no quiero perder Que te quiero solo para mí Y que estés siempre junto a mí Recordar el día en que empezó todo y sonreír Solo quiero que sepas que es lo mejor haberte conocido